Paz y bien, te saluda el hermano David Pacheco, sacerdote franciscano capuchino. Y hoy meditaremos el Evangelio según San Juan capítulo 6 del 1 al 15, sobre la multiplicación de los panes. En el Evangelio de hoy nos muestra dos actitudes ante una situación difícil. Jesús entonces levantó los ojos y a ver que acudía mucha gente dice a Felipe, Felipe, ¿dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Felipe le contesta, 200 denarios no bastarán para que cada uno le toque un pedazo de pan. Mientras que Andrés responde, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué actitud tenemos? ¿La de Felipe o la de Andrés? Felipe va a dar una respuesta negativa y negar toda posibilidad de solución. Por otro lado, Andrés va a presentar una solución, quizá no la más óptima, pero sí la necesaria para que Jesús haga el milagro. Y es que Dios hace milagros contando con la colaboración del hombre. Dios no es mago, Dios pide todo lo que tienes que dar para que Él pueda hacer un milagro. Como dice un refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Por ello, hagamos todo lo que podamos por nuestra parte, que Dios hace lo que no podamos por su parte. La multiplicación de los panes es la prefiguración de la Eucaristía, donde también en el ofertorio presentamos el pan y el vino fruto del trabajo del hombre para que Dios lo convierta en su cuerpo y en su sangre y alimentarnos. Pues la Eucaristía no es tanto recompensa para los buenos, sino alimento para que los buenos sean santos y para que los malos se conviertan en buenos. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos lleve a ser personas que sepamos prender luces más que renegar en la oscuridad y que haga crecer nuestra necesidad de recibir a Cristo e Eucaristía. Felices Pascuas. Y si te gusta este audio, compártelo y suscríbete en nuestra página. Dios te bendiga.